Muy buenos días muchachos Ya nos vamos de aquí de esta propiedad Pero quiero quedarme aquí para Hacer el en vivo ahorita que tengo aquí La luz Y la tecnología Satelital Para hacerles este El en vivo que les dije Ahí en la torre Con el saludo para mis amigos De Conmar Bloquera y materiales Para la construcción El Deca Ismiquilpan Vamos a hacer eso El Deca 771-395-4474 Nuestra prioridad Es ofrecer calidad No cantidad Así se habla Conmar Bloquera y materiales para la construcción En el Deca Ismiquilpan Pero bueno Vamos a echar un cafecillo Denme Cinco minutos Y ahorita hacemos ese Ese videazo Porque primero Hay que dar gracias a Dios Y después Un café Ay bendito sea Dios Ese es mi Jackson Y su Hasta la próxima Más